La diferencia que va a haber en esta elección es que el empleado del correo que va a estar en cada uno de los colegios, a diferencia de lo que sucedió en elecciones anteriores, va a tener la posibilidad de escanear el telegrama con los datos que llena la autoridad de mesa que realiza el escrutinio provisorio y desde cada colegio de Mendoza va a remitir vía escáner la información de ese telegrama directamente a Buenos Aires. Y así irán llegando desde aproximadamente 11.000 colegios de los 15.000 que van a estar habilitados en esta oportunidad en todo el país, la información a Buenos Aires. Ahí habrá 1.500 empleados del correo cargándose información que llega vía escáner de los telegramas y la transmisión de la información se produce en Buenos Aires y la carga de esos datos en Buenos Aires que es donde se va a utilizar el software que en esta oportunidad está siendo mencionado y que fue objeto de una decisión en el día de ayer de la jueza Servinia de Cubría de disponer la constitución de veedores pertenecientes a la dirección de tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que el resultado de las elecciones no lo da el escrutinio provisorio sino que lo da el escrutinio definitivo que se comienza a llevar adelante el día martes posterior a la elección a las 18 horas en la Secretaría Electoral de cada juzgado federal con competencia electoral de cada una de las 24 provincias o distritos electorales del país. Este software lo único que hace es incorporar la información que se remite a través de escáner y que llega a Buenos Aires de los resultados que las autoridades de mesa han volcado en los telegramas que le han entregado al personal del correo físicamente para que los escaneen o donde no hay conectividad para que los lleven a la sede del correo central de cada provincia y desde ahí los escaneen y los remitan a Buenos Aires. Pero el verdadero escrutinio es el que se realiza con intervención de la Justicia Nacional Electoral y el que determina quiénes son los que se transforman de precandidatos en candidatos. ¿A partir de qué horarios vamos a empezar a conocer resultados? El horario a partir del cual se puede empezar a transmitir datos oficiales o extraoficiales es las 21 horas. Imagino que en la provincia de Mendoza a las 21 horas cuando empiecen a transmitir datos oficiales ya van a estar cargados bastantes mesas de la provincia de Mendoza porque son solamente dos categorías. Entonces el presidente y el vicepresidente de mesa a partir de las 18 horas cuando termine de emitir el sufragio el último elector que llegó antes de esa hora empezarán con el escrutinio provisorio de solamente dos categorías que son las que en esta oportunidad tenemos la posibilidad de votar los mendocinos precandidatos a presidente de la nación y a diputados nacionales.